Desde tu reforma nos hemos desplazado hasta Mérida, en concreto gracias a materia a este Meeting Shop, que nos lleva a conocer y a disfrutar de las novedades tan interesantes de firmas tan prestigiosas y grandes espadas, en este caso como Onduline. A mi lado Bonifacio Ramos y también Joaquín Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Os veo contentos porque la propuesta que habéis habilitado aquí en el stand de este hotel que hoy nos acoge, la verdad es que está recibiendo una acogida interesante, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que contábamos con una presencia de aproximadamente unos 104 o 110 técnicos y me parece que estamos ya a 140 arquitectos y aparejadores principalmente, por lo tanto un éxito. Para vosotros Bonifacio es fundamental el tema de la prescripción siempre. Sí, efectivamente. Nosotros nos basamos mucho en la prescripción con los técnicos, a partir de ahí es donde empieza un poquito, vamos a decir, nuestro trabajo, ¿no? El que el técnico en sus proyectos prescriba nuestros sistemas y a partir de ahí, pues que bueno, que lleguen a la ejecución de la obra y se lleven a cabo, ¿no? Efectivamente. La gente está esperando también con ganas la ponencia que va a tener a bien ofrecer Joaquín Esteban. Cuéntanos en un par de pinceladas qué es lo que va a poder disfrutar esta gente que está esperándola. Bueno, pues de lo que se va a tratar principalmente es de los sistemas de impermeabilización de cubierta, sistema integral de cubierta con panel sándwich y placa bajo teja y también la primera presentación del sate de cubierta del sistema de aislamiento térmico por el exterior que veremos en la jornada que se va a dar a continuación. Joaquín Esteban, Bonifacio Ramos, un auténtico placer. Por último, Bonifacio, quería preguntarte un poco por la relación que os une a materia, toda una referencia en el sector. Bueno, nosotros somos proveedores de dicho grupo desde su inicio, desde su comienzo en Extremadura. Evidentemente, en los últimos tiempos hemos sufrido, vamos a decir, una serie de cambios importantes en cuanto a los sistemas de construcción y en cuanto efectivamente a lo que era un predominio de la obra nueva a básicamente ya lo que es rehabilitación y reforma. Y vamos a decir que tanto nuestros distribuidores, en este caso materia, como nosotros, pues nos hemos adaptado a este nuevo panorama de obra, que es la que nosotros principalmente, vamos a decir, siempre hemos estado enfocados. Todo lo que es patrimonio, edificios públicos y evidentemente lo que son residenciales. Pues Bonifacio, Joaquín, un placer contar también con Anduline aquí en este evento de materia y tu reforma. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.